Los destellos de colores que alumbran la tierra mía Van despertando alegría, amor y felicidad Y las calles adornadas con bombillas encendidas Alucinan en este día que llegó la Navidad Unos van cantando, los que todos tienen Los que no padecen de hambre jamás En cambio los pobres, esos van llorando Se van lamentando, pues no tienen nada Repiquen pronto campanas, repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta, pues llegó la Navidad Repiquen que mientras suenen, se apaga mucha tristeza Y el pobre ya ni se acuerda de la miseria en que vive Navidad llegó, llegó Navidad Navidad llegó, llegó Navidad El compadre Juan José Rodríguez, encendido en su Navidad Mi amigo Johnny, Lenny Durán, el gatico, Aneudi Y todos los muchachos se comen sus pedazos de lecho Ahí viene Johnny González Con su manzana Rita Para el que tienes alegre Entre sus risas y compas, pues te gan tranquilamente Feliz es su Navidad En cambio que para el pobre El que vive allí en los cerros, entre penas y miserias Lloran en la Navidad Navidad llegó Llegó Navidad Navidad llegó Llegó Navidad Repiquen pronto campanas, repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta, pues llegó la Navidad Repiquen que mientras suenen, se apaga mucha tristeza Y el pobre ya ni se acuerda de la miseria en que vive Navidad llegó Llegó Navidad Navidad llegó Llegó Navidad Llegó Navidad Repiquen pronto campanas, repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta, pues llegó la Navidad Repiquen que mientras suenen, se apaga mucha tristeza Y el pobre ya ni se acuerda de la miseria en que vive Navidad llegó Llegó Navidad Navidad llegó Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Canarda Venga a comerte un pedazo de lechón Caciquín Junito Mira como va de oli pero fino con un pedazo de puerco asado Pablo Batista Pablo Batista Ay la vida El chévere Antony Rodríguez Gregorio Frank Nigureña También se come su pedazo de lechón Mi amigo Félix Sonando Sonando El mejor Navidad llegó Llegó Navidad Navidad llegó Llegó Navidad Repiquen pronto campanas, repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta, pues llegó la Navidad Repiquen que mientras suenen, se apaga mucha tristeza Y el pobre ya ni se acuerda de la miseria en que vive Navidad llegó Llegó Navidad Navidad llegó Llegó Navidad Repiquen pronto campanas, repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta, pues llegó la Navidad Repiquen que mientras suenen, se apaga mucha tristeza Y el pobre ya ni se acuerda de la miseria en que vive Navidad llegó Llegó Navidad Navidad llegó Llegó Navidad No, 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 no Gracias.